Hoy no fue un buen partido para nosotros, no fue un buen partido, hay que decir la verdad. Y bueno, más que nada, cuando nos pusimos en desventaja, peor todavía, ¿no? Creo que Estudiantes es un equipo muy respetable, que sabe qué hacer, sea cuando va ganando o cuando está empatando. Bueno, nos presentó batalla e intentamos mucho con el entusiasmo, con las ganas, pero bueno, no llegó la ocasión de gol, no llegó. Son dos derrotas consecutivas y vienen River y San Lorenzo. ¿Es un momento clave para usted del torneo? No, hoy, yo creo que River independiente, Boca valen todo lo mismo. Hoy no vale mal la camiseta, cualquiera le gana a cualquiera. Y bueno, creo que tenemos que encarar el partido con el que nos toque de la misma manera. Está demostrado que River ha perdido local. ¿Quién es el otro que me dijiste? San Lorenzo después. San Lorenzo también tiene dificultad de hacer resultados. Creo que es un campeonato muy parejo, donde todos sabemos que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hoy nos tocó perder, tranquilo. Seguimos por nuestro camino, tenemos 11 puntos, queda mucho. Son las frases de siempre, pero es la verdad. Gracias, Mauro. De nada, hasta luego.